En los últimos años, a partir del 2006, el Fondo Monetario Internacional hace una visita al país, que dos veces al año manda misiones, en las cuales ellos se entrevistan también con los empresarios privados para recabar datos e ir validando todas las proyecciones que nosotros tenemos respecto al Producto Interno Bruto o a los cálculos que tenemos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, la pasada jornada pedía al gobierno conformar una mesa técnica para analizar el crecimiento económico del país para constatar si existen las condiciones para superar el 4.5% de crecimiento del PIB. Asimismo, el sector empresarial a nivel nacional pedía una auditoría internacional a los datos que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística INE, a lo que el ministro de Economía respondió. Nosotros nos preguntamos también por qué el año pasado, el 2016-2017, los empresarios no cuestionaron los datos del INE y eso, la respuesta es porque en esos años el INE sacó los datos de que no se debería pagar el segundo aguinaldo. Es más, yo les muestro aquí una publicación donde ellos aplauden el trabajo del INE. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia puso en duda la precisión de los datos presentados por el gobierno el 1 de agosto, que dicen que el primer trimestre del 2018, el crecimiento de la economía fue del 4.44%, lo que acercaría más la posibilidad del pago del segundo aguinaldo. Y queremos que se transparente el proceso de que se muestran las cifras como se han calculado. Si hay transparencia y las cifras están bien calculadas, entonces ¿qué problema hay en mostrarles? El trabajo de meses que hace el INE recolectando datos desde fuentes públicas, pero también desde fuentes de los empresarios privados. Ellos nos están constantemente alimentando la base de datos del cálculo del INE. Por lo tanto, empezar a dudar de esos datos es dudar de los datos que ellos mismos nos dan. Asimismo, la autoridad aclaró que el crecimiento del PIB no depende únicamente del sector de hidrocarburos, como lo quiere hacer ver el sector empresarial, sino más al contrario por la recaudación de impuestos IVA, crecimiento de los préstamos al sector microempresario y la agroproducción, así como la construcción.